Voy a salir de algún lado. Dolores. Y seguimos con las opciones en estas vacaciones de invierno. Te digo, la verdad, ahora viene una parte que me da un poquito de miedo. Decí que estoy protegida porque lo tengo lejos. Pero atención, María Julia, ¿qué nos trajiste? Contame, por favor. Lo que les había prometido. Este animal, que es acuático pero también es terrestre, es una hipopótama anfibia. ¿Cómo se llama, Cristian? Ella se llama Chiku. Chiku es una de nuestras dos hipopótamos. Es una hembra excelente. Ella está pesando 1.900 kilos. 1.900 kilos, calculamos más o menos el peso equivalente al de un auto, podemos decir, sin exagerar. Exactamente, al peso de un auto. Y lo que hace ella es comer todos los días 50 kilogramos de pasto. Sandías, melones, manzanas, zanahorias, zapallo. Tiene una dieta muy variada. Y lo que estamos viendo ahora es una sesión de ejercicios físicos. Sabés que acá en Temayquén nosotros los cuidadores todos los días entrenamos a nuestros animales. Y ven, y te invito a acercarte un poco más con Chiku. Más cerquita. Se está ejercitando, Chiku. Se está ejercitando. Lo que hacemos es entrenarla. ¿Qué dientes tiene? Tiene unos dientes bastante grandes. Y lo que hacemos es que ellos salten, naden en la pileta. Y así es también física y mentalmente. Para nosotros acá en Temayquén es muy importante el bienestar de los animales. ¿Qué edad tiene? Chiku tiene ahora 18 años. Cumplió en junio los años. Ya es mayor de edad. Y fíjate que en este momento le estamos pidiendo que abra la boca. ¿Viste los dientes que son largos? ¿Sí? Lo que hacemos todos los días los cuidadores es revisar cada uno de los dientes. Y a veces hacemos de dentistas. Sí, porque pareciera que los dientes están limados. Exactamente. Esos colmillos crecen continuamente y pueden lastimar la boca. Nosotros pedimos que abran la boca, los revisamos. Y si están largos, ellas están entrenadas para cortarlos. Uy, qué cerquita que lo tenemos. La tenemos bien de cerquita. Y saben que todos los días a las 4 de la tarde, acá en el parque, la gente puede venir, visitarnos y ver esto mismo. Porque estamos compartiendo con nuestro público la forma en que nuestro equipo de cuidadores trabaja en el bienestar de cada uno de los animales del bioparque. Se sabe a una estrella, ¿no? A ella le encanta. Sí, es más, hoy le dijimos que estaban ustedes y se va a acercar bastante. De hecho, le encanta, todos los días viene y nos da un beso a todo el público. Y de esta manera, nosotros las revisamos bien de cerca y las ejercitamos. Mientras también el público puede disfrutar de una visión de hipopótamos única. ¿Por qué? Por primera vez podemos ver a los hipopótamos nadando abajo del agua y desarrollando todos sus comportamientos. Bien, y vamos a preguntarle a los chicos, ¿no? ¿Qué les parece? A ver, estamos muy vergonzosas, pero ¿me podés contar si te gustó? Sí. ¿Qué fue lo que más te impresionó de este hipopótama? Que es muy gordita. Es muy gordita, ¿no? Es eso que hace ejercicio. ¿Y vos qué me decís? ¿Qué te gustó de este hipopótama? Ah, no sé, cómo lo hacen comer. ¿Habías visto alguna vez otra? Sí, en medio de otros zoológicos. Bien, pero esta la verdad que tiene lo suyo, se está luciendo acá delante de todo su público. Y lo que nos dicen en este bioparque es que lo que tratan es de establecer una relación de amistad con los cuidadores. Estamos viendo cómo sigue alimentándose. Y van a poder ver, los que quieran visitarlo, habíamos dicho desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, este y otros animales en 25 ambientes diferentes. Queremos preguntarle acá también a Cristian, ¿cuántos años vive este hipopótama? Bueno, los hipopótamos son muy longevos, 45, 50 años. Y bueno, mirá, ahí la estás conociendo bien de cerca, boca, patas, uno de los animales que hay acá en el parque. Como para cerrar, ir cerrando este noticiero con esta sonrisa tan agradable de Chico.